Hola compañeros que tal? Miren aquí estamos en el video de como comprobar pulsos de inyección es parte del curso que se esta dando entonces miren aquí los pulsos de inyecciones son iguales en cualquier carro y tenemos que estamos en un Ford Focus ST las herramientas son las que ya se dieron en el curso que se fabricaron tenemos la de un polo nada mas y tenemos la lampara de dos polos entonces nosotros como recordaremos o para los que no lo saben los pulsos de inyección nosotros los buscamos conectando nuestra lampara a corriente porque porque al abrir el switch nosotros lo que hacemos es que la computadora al abrir el elevador autoshoot down en nuestros carros Chrysler como estamos en el curso es marca Chrysler bueno esta enfocado a lo que es Spirit Phantom todos esos carros pero es universal este concepto nosotros podemos recordar que en esos carros cuando abrimos el switch el elevador autoshoot down lo que hace es alimentar con corriente a los inyectores mientras que por el otro lado la computadora va a mandar los pulsos negativos nosotros conectamos a positivo de batería y vemos vamos viendo como van funcionando los inyectores no sé si se alcanza a frasear ahí están los pulsos esta es la de un polo nada más y como vemos las dos brillan como esto mientras que si conectamos la de dos polos tenemos cualquiera de las dos lámparas nos funciona para esto ya sea cual la que ustedes hayan hecho la que se les enseñó a hacer en el curso recuerden que el curso es básico es solamente para detectar lo que son sensores dañados o el funcionamiento correcto de los mismos esta tenemos un indicador que si nosotros conectamos las dos puntas esta nos indica que la lámpara está correctamente polarizada y esta nos ayuda a buscar lo que es corriente y lo que son tierras entonces hacemos lo mismo si nosotros conectamos al negativo pero están parpadeando los dos y si buscamos la corriente en este caso viene siendo el otro cable vemos como solo se mantiene prendido el foco rojo y el foco verde no hace nada mientras que el foco rojo está prendido básicamente es este el video debemos fijar lo que son pulsos en nuestros inyectores otra forma además de fijar los puntos de inyección debemos de corroborar si existe corriente en lo que es nuestro nuestro conector del inyector nosotros lo único que vamos a hacer es tener el switch abierto se va a desconectar algún algún arnés o conector del inyector recordemos que también se hizo una lámpara de pruebas a 12 volts porque hablo de 12 volts en vez de la lámpara de pulsos bien la lámpara de pulsos se activa con muy poco voltaje es un led por eso necesitamos lo que es una resistencia que si le alimentamos mucho voltaje se quema el diodo led entonces lo que nosotros hacemos es si tenemos la lámpara es la de 12 volts es esta si no se les enseñó también a hacer la lámpara de 12 volts en el curso checamos nuestra conexión a tierra que sea buena ahí vemos ahí vemos que efectivamente está bien y lo que hacemos disculpen el enfoque solo que estoy yo solo tenemos el conector y checamos recordemos con switch abierto que tenga corriente como vemos aquí el conector tiene corriente 12 volts eso es lo que nosotros buscamos que tenga 12 volts y aquí también se puede checar si efectivamente tenemos lo que son los pulsos de tierra como igual de la misma forma que se hizo con el conector conectado ahora si que valga la redundancia nada más que la diferencia es que ya una vez que buscamos encontramos la corriente con nuestra lámpara de pulsos la vamos a conectar a tierra y con el carro prendido obviamente va a fallar porque un inyector no está trabajando un pistón perdón no está trabajando y se va a poner en la otra punta y tenemos que ver el mismo comportamiento que hace rato que el diodo empieza a pulsar se debe de mantener en ralenti cierta frecuencia que son las revoluciones y conforme nosotros aceleramos deben de ir cambiando deben de ir aumentando los pulsos o los destellos del diodo led eso es lo que nos indica que si tenemos pulsos de inyección porque se indica esto bueno la computadora es la que manda los pulsos pero si no tenemos pulsos significa que tenemos mal algo conforme se vaya adentrando en el curso en los videos vamos a ir viendo que es lo que podría generar que no tengamos pulsos además de la computadora claro porque la computadora si está dañada no vamos a tener los pulsos de inyección así que como enseñe esto es universal en cualquier carro se da los pulsos negativos entonces este fue el video de como revisar los pulsos de inyección espero les siga gustando y recuerden que este curso es dedicado para cualquier persona que quiera adentrarse un poco en esto y que no tenga mucha noción y no recuerden que este curso se está dando por su servidor Iván Sánchez de Servicio Orión saludos buenas tardes gracias gracias